El equipo yucateco de levantamiento de pesas pretende repetir con el primer sitio general en cosecha de medallas en el regional rumbo a Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil que se llevará a cabo en Chetumal, Quintana Roo en dos semanas. David Carrillo Baranda, entrenador y presidente de la Asociación Yucateca de la Disciplina, confirmó que serán 93 alteristas de Yucatán los que estarán en competencia. Vamos a ir con todo, vamos a ir a repetir el primer lugar como mejores equipos de levantamiento de pesas en el sureste y esperemos que así se pueda lograr, realmente la preparación muy bien y esperamos tener un buen resultado. De Olimpiada tenemos 60 muchachos y los otros 33 son de Olimpiada Nacional, entonces estamos esperando tener un muy buen resultado allá. Carrillo Baranda comentó que la rama varonil una vez más volvió a superar en cantidad a la rama femenil. En dicho grupo destacan los seleccionados nacionales Josué Medina Anduesa y Mauricio Canel Facundo. En el femenil es donde tuvimos tres bajas que no pudimos llenar completamente el equipo, pero tenemos más representación varonil, pero esperamos seguir captando gente y poder realmente equilibrar este aspecto entre femenil y varonil. Ya desde hace cinco años somos el primer lugar a nivel regional y esperamos poder continuar con esa trayectoria y poder mantener el primer lugar en la región. El regional de levantamiento de pesas se llevará a cabo en Chetumal, Quintana Roo, del 29 al 31 de marzo. Posterior a ello, los pesistas de categoría mayor buscarán su clasificación a los Panamericanos de Lima 2019, del 21 al 28 de abril, en Guatemala. Para Deportes Telesur, Rígel Campos.